Tengo dos ojos para ver, pero no verte así. Tengo los brazos para atar al que se parezca más a ti. No me preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor. ¿Qué creo? No querrás oír qué piensas. Y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá adónde ir, ni tú ni nadie me dirá cómo se evita enamorarse de mí. Ya es muy tarde para mí, no me importa lo que pensará la gente. No preguntes más qué pasa por mi mente. No, 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 no. Y así que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá adónde ir, nadie me dirá cómo se evita enamorarse de mí. ¿Qué significa que a mí me da laainsí toque enamorarse de mí? No, 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 no. ¡Gracias!